Yo he trabajado en Italia 10 años como entrenador, entonces conozco Eslovenia, lo conozco de antes, de antes. He venido un par de veces antes y me gusta, es un país muy bonito, un país creo que para hacer turismo es bueno, pero Inter no ha venido aquí para hacer turismo, entonces... Bueno, realmente llegamos ayer, no hemos tenido mucho contacto con los eslovenos, pero hasta ahora el trato que hemos recibido, la verdad es que todo bien, estamos muy contentos, el hotel está muy bien, parece que hay una buena organización del evento y hasta ahora estamos bastante contentos con lo que estamos viendo aquí. El objetivo de Inter es ganar siempre, ganar cualquier partido amistoso, oficial y UEFA Cup más todavía, entonces el objetivo es intentar ganar el partido de mañana, el del viernes y el del domingo, pero después hay que ver si somos capaces de ganar o no, pero es un club muy ambicioso, es el club más titulado en el mundo del fútbol sala y el objetivo nuestro es muy claro.